Bien, agradecemos la palabra del contador García, del contador Cifri. Vamos a pasar a la exposición del ministro de Economía de la provincia de Tierra del Fuego, el contador Cristian Ruiz. Actualmente es ministro de Economía y anteriormente ha sido su secretario de Hacienda y tesorero general de la provincia. Es contador público de la Universidad Valgrana, de la Ciudad de Buenos Aires, y ha trabajado también en la Universidad General de la Nación como auditor señor. Lo acompaño también Claudio Blanco, que es secretario de Presupuestos y Calificación de la provincia de Tierra del Fuego. Cristian Ruiz. Buenos días a todos. Gracias a la gente de ASAP por invitarnos a este evento tan importante y con tanta congregación de gente. Bueno, básicamente la exposición nuestra tiene que ver con una situación de la provincia de Tierra del Fuego desde el año 2009 hasta la fecha, donde, bueno, repasamos desde la crisis de fin del 2008 a 2009, y bueno, el repunte que hubo desde la economía nacional, que obviamente impactó después en la provincia a partir de 2010. Y también, bueno, una breve exposición sobre cuáles son los impulsores, ¿no es cierto?, de la economía de Tierra del Fuego y que la distingue por las demás provincias. Nosotros en la provincia tenemos un par de herramientas, impulsores, que les voy a contar, que la hacen, bueno, realmente muy diferente en algunos aspectos a las otras provincias, tanto patagónicas como del país. Lo primero que voy a mostrar es brevemente unas curvas que tienen que ver con los ingresos, donde se refleja un poco lo que dije antes, que tiene que ver con la situación de los ingresos a nivel nacional, a nivel provincial también, y bueno, a partir de la crisis que se definió a partir del año, fin del 2008, casi todo el 2009, cómo fueron los recursos de la provincia, y bueno, cómo fueron las políticas que se fueron aplicando a nivel económico, o sea, debido a la situación económica de cada momento. Bueno, esto es una curva conocida que, bueno, que marca claramente la recaudación de la coparticipación federal, cómo, bueno, fue creciendo a partir de 2010, y bueno, lo de 2011, la proyección, bueno, con los picos que todos conocemos, que existen en mayo, por la recaudación de los impuestos nacionales, de las direcciones juradas anuales, de los impuestos nacionales, que van a ser coparticipadas las provincias. Vemos el crecimiento significativo que hubo entre 2009 y, bueno, 2010, y, por supuesto, 2011, con el crecimiento económico del país, de la actividad económica, que se ha venido dando, bueno, desde el principio de 2010. Entonces, ya vamos específicamente a los recursos de la provincia, que tienen que ver con, bueno, los ingresos brutos y las tasas, les podría contar bien cómo impactan las tasas en la provincia, la recaudación de tasas. Bueno, acá se marca la, bueno, el mismo crecimiento. Después, otra sesión particular que se vivió en la provincia en ese momento, que, bueno, que tiene que ver con una ley, una ley tarifaria. Bueno, más adelante, en los slides, les voy a contar cómo fue esa situación, que la verdad nos afectó bastante en ese año, que fue un año muy complicado en el económico y financiero. Bueno, se ve, bueno, ahí la línea del 2009, la línea amarilla. Esa curva cae significativamente, después les voy a contar por qué. Bueno, regalías, como casi todas las provincias patagónicas, tenemos recursos que tienen que ver con la declaración de las empresas petroleras, y con el pago de regalías. Las regalías, bueno, son un recurso que no son tan significativos dentro de la estructura de ingresos de la provincia. Son aproximadamente 20, 22 millones de pesos por mes, que se viene manteniendo constante desde el año 2009 hasta la fecha. Ahora estamos en un proceso de renegociación de contratos, o sea, donde las empresas solicitan al gobierno una extensión de las concesiones, con el, bueno, a efectos obviamente de toda empresa, pueda invertir y tener un horizonte de calificación de sus inversiones, dado que los montos que erogan, o sea, para la explotación y para la explotación de nuevas áreas petroleras, bueno, son costosas y necesitan, bueno, un tiempo significativo para hacerlas rentables. Bueno, en esto ya empezamos un poco con las transferencias que tienen, bueno, de Nación, para fines que no tienen que ver con la coparticipación, tienen que ver con la diferencia entre educativo, programas especiales, pro-soco, pro-soco, no son todos programas, bueno, simplemente acá lo que demostramos es, bueno, cómo es el crecimiento proporcional de los ingresos según la actividad económica de cada periodo. Bueno, esto más que nada tiene un informativo y ahora vamos a pasar a la parte, bueno, de los ingresos, o sea, donde vamos a mostrar a partir de cada situación financiera que básicamente está dado por los ingresos que posee una provincia, bueno, qué política o a qué sea prioridad cuando, bueno, hay que afrontar los, bueno, el esquema de gastos, ¿no es cierto?, o las obligaciones de cada provincia. Bueno, Tierra del Fuego tiene una particularidad, tiene, bueno, un porcentaje de los gastos muy altos en haberes del personal, que, bueno, en el último año, en el 2010 y el actual 2011, se ha disminuido sustancialmente ese porcentaje, dado, bueno, a los mejores ingresos que hemos tenido, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. En el año 2009, el porcentaje de haberes, o sea, el porcentaje del presupuesto en haberes era del 91%, o sea, un valor excesivamente alto, que en algunos casos demoraba o ponía en riesgo, o sea, la prestación de otros servicios, dado que, bueno, la prioridad, como bueno, ustedes saben, son administradores de provincias en algunos casos, o sea, lo principal es abonar los sueldos de los soldeados. En el 2009, bueno, esa situación fue muy caótica, dado que, o sea, pagábamos sueldos y teníamos dificultades de todo tipo, no podíamos pagar con participación de los municipios, no podíamos pagar los fondos que correspondían a cada ente, y bueno, provocaba bastante caos a nivel económico, y bueno, y las protestas, ¿no es cierto? Por esas situaciones poco manejables. Bueno, acá está la voz, me dice, claro, yo todo lo gráfico es un base pagado, o sea, esto es efectivamente erogado, no es de vencado, es una relación que vale la pena hacer, esto es efectivamente ingresado, base caja, o sea, base financiera. Bueno, esto es básicamente lo mismo, los saberes de los poderes, esto es más que nada título informativo, y cómo se fueron cumpliendo con los pagos. Bueno, una situación particular que tenemos en la provincia, tenemos un instituto, que como dice ahí, se llama IPAWS, IPAWS es la caja previsional, jubilatoria y asistencial, o sea, los que proveeran a los empleados estatales, bueno, futura jubilación, y proveer también el sistema asistencial, el sistema de aulas social. Hoy tenemos una, todavía instalada en la provincia, bueno, una dificultad muy grande, dado, bueno, viejas deudas, que este organismo tiene en real creencia que el organismo con el Estado, deudas históricas, deudas imparables, deudas que se imponen contar la historia de las mismas, bueno, estaríamos mucho tiempo acá, y bueno, nos corra el tiempo. Básicamente, en el año 2009, cuando les contaba que no teníamos la caja como correspondía, era bastante dificultoso gestionar a nivel económico, bueno, los aportes a este organismo, bueno, siempre se cumplieron, dado que, bueno, es una falta legal y grave, o sea, retener aportes a los empleados, y no depositados en la caja, así que, bueno, uno de los mayores esfuerzos que se hacía para cumplir con el tema de los aportes. Y este gráfico, bueno, es muy significativo de cómo a medida que se fue acomodando la situación económica, los recursos, se fueron cambiando las políticas con un poco más de margen, cumpliendo con erogaciones que en su momento era complicado de cumplir. Acá podemos ver las contribuciones al mismo organismo en el año 2009, en la plena crisis internacional, que decantó, por supuesto, tanto la Nación como, bueno, en la provincia de Tierra del Fuego, como en las demás provincias, se dejó de cumplir con las contribuciones, no se pagaban. Bueno, y lo que se denota en este gráfico es que, a partir de 2010, a partir de las mejoras de la situación y en el 2011, por supuesto, se fueron cumpliendo con estas erogaciones, tanto las que tienen que ver con el mes, como las que tienen que ver con deuda atrasada. Ustedes ven la brecha que se ve ahí, es como que estás pagando lo que corresponde al año y además estás cancelando deuda atrasada, que hasta el día de hoy seguimos pagando deuda atrasada, pero en ese momento no se pudo cancelar porque era o pagamos las contribuciones de pago o pagamos los sueldos. O sea, era así de claro. Entonces, bueno, se muestra como a partir de una mejor situación de caja, se podría decir, que fueron, bueno, cambiando las políticas económicas y de manejo económico-financiero de la provincia. Bueno, la coparticipación, meramente informativo, como siempre se trató el WIPP también, a pesar de los problemas económicos. Párrafo aparte, tenemos respecto a esto al final de la presentación, una situación muy, muy, pero muy particular, que tiene que ver con la coparticipación de los municipios en Tierra del Fuego, que las voy a contar cuando llegué en el último slide. Bueno, proveedores, o lo más similar a las contribuciones, podemos ver como los proveedores no se pagaban directamente, o sea, no había confianza de los proveedores, nadie cotizaba al Estado, nadie quería presentarse a una licitación, nadie le quería vender nada. Bueno, eso fue a partir del 2010, es lo mismo, básicamente muy similar a la cuestión de las contribuciones en el IPAOS, o sea, se recobró la confianza de los proveedores, hoy los proveedores cotizan al Estado, le quieren meter al Estado, tienen otra confianza en el Estado, y acá se ve, bueno, cómo está la política del Estado de empezar a cumplir con los pagos. Ahí se ven las brechas, las diferencias, en los montos, es cómo se cambia, ¿no es cierto?, la política de pago cumpliendo más obligaciones que el Estado, o sea, tiene que cumplir. Bueno, el subsidio, bueno, son subsidios por discapacidad, subsidios a personas de bajos recursos, esto, bueno, nunca se dejó de pagar, siempre se mantuvo en la misma línea, dado que, bueno, es una cuestión social que el Estado no puede, por más mala situación económica que pase, no puede dejar de cumplir, así que eso básicamente siempre se fue cumpliendo. Bueno, esas son las transferencias a los datos de funcionamiento, transferencias a los poderes, que son, bueno, tienen que ver también con la recadación y proporcional, tienen que ver con la parte de los votos, tienen que ir proporcional a los presupuestos de cada uno de ellos. Bueno, acá, esta es una cuestión particular que sucedió en el 2009 a partir de la, bueno, la mala situación financiera económica mundial que repercutió, como les dije antes, tanto a nivel internacional, nacional y provincial. no solo eso, en la provincia hay una ley tarifaria que es una ley que tiene que ver con las empresas que van a certificar sus procesos productivos para exportar al continente su matadería, después les voy a contar por qué, porque, bueno, por el tema del régimen especial de la ley de 1940, ahora les voy a contar bien lo que es. Durante el 2009, aparte de la disminución de ingresos por la crisis mundial, nos sacaron al Ejecutivo una ley que es la ley tarifaria que nos despojó durante ese año no solo de la baja propia por la disminución de la actividad económica, sino también por la quinta de esta ley que nos tuvo aproximadamente 6, 7 meses sin poder ser aplicada y que nos despojó de poder utilizar recursos en la provincia por aproximadamente 70 millones de pesos. que no solo la crisis que pasaba el país y la provincia, sino que además nos despojaban de la única herramienta tarifaria, una herramienta de recursos que tiene que ver con una política económica que uno quiere desempeñar. La legislatura decidió no votar esta ley, por lo tanto nos quitaron una buena cantidad de recursos que en algo malo nos hubieran ayudado. Así que no solo la baja de recursos normal, sino que también la baja de esta ley. luego en noviembre con ese slide se pudo sacar la nueva ley tarifaria que nos volvió a otorgar recursos que no teníamos estimados para ese año, pero después van a ver en los gráficos cómo impacta positivamente esos recursos a fin del año 2009. Después también tiene que ver una política que hizo la provincia con la Nación que tiene que ver con la ley de 640 que produjo una política nacional que tiene que ver con el fomento de la actividad dentro del país, o sea, no tanto el fomento de las importaciones, como ustedes saben, la señora Presidenta de la Nación fomenta la industria nacional, la manobra nacional en detrimento de las personas de importación. A uno nos puede gustar, a otro no. Nosotros en la provincia hemos sido muy beneficiados con esa decisión política dado que, bueno, debido a la ley de 640, esto fomenta que las empresas inviertan y produzcan productos en tierra del fuego bajo el amparo de esta ley de 640 que ya les voy a contar lo que es, al que no lo sabe y, bueno, eso nos dio un impulso importante a partir de fin del 2009, bueno, durante el 2010 fue la explosión y, bueno, en el 2011 tenemos lo que va va muy bien y tenemos buenas perspectivas de acá a fin de año. Bueno, acá básicamente se muestra el efecto negativo, esto lo cuento porque la verdad fue muy traumático, yo en ese momento era tesorero de la provincia, yo era el que veía la caja y los números todos los días, era el que juntaba la plata para pagar sueldos y lo pagaba en dos cuotas porque no alcanzaba y acá en el segundo renglón se ve la disminución otros ingresos, estas son las tasas básicamente por la ley tarifaria, fíjense, 101 millones de 2008 caen a 70, o sea, muy significativa la diferencia y en 2010 bueno, por la explosión de la actividad electrónica, por la política nacional que tiene que ver con el fomento de la actividad industrial en tierra y fuego ustedes pueden ver cómo dispara la entrada en vigencia de la ley de impuestos internos donde bueno, también es como que ponían ciertas barreras a la importación de productos electrónicos bueno, esto es básicamente más de lo mismo se muestra la ganancia vertical o sea, como la composición de los ingresos en 2009 77% y 19% y acá aumenta la proporción de 2010 por lo que les diría que por el aumento de las tasas fíjense que pasa la estructura sería la estructura de ingresos tributarios provinciales pasa de 19,30 a un 38% cual es la conformación de los ingresos tributarios de la provincia o sea, aumenta sustancialmente yo estaba mirando recién la exposición del colega de Santa Cruz donde bueno, decían que su parte de tasas que no tienen que ver con la parte de ingresos brutos y con la parte de un convenio vertebral era aproximadamente seguramente lo de una